El día de hoy les traigo el tutorial para hacer esta cangurera con granis a crochet. Voy a estar utilizando este hilaza amigurumi de kartopu, este hilaza es de aproximadamente 2 milímetros de grosor. Voy a estar utilizando este color crudo en la mayor parte de la cangurera, de este tono utilicé casi los 50 gramos. Y también voy a utilizar estos 4 tonos para el centro del granny, pero se utilizan mucho menos de 50 gramos. Gancho de 2.5 milímetros y también vamos a necesitar un cierre. Les recomiendo que el cierre lo compren ya cuando terminen la cangurera para que vean de qué tamaño lo necesitan. En mi caso este cierre es de 30 centímetros. Y vamos a comenzar a tejer nuestros granis. Vamos a empezar la vuelta número 1. Yo voy a usar este tono aqua. Vamos a hacer un anillo mágico. Y después hacemos 3 cadenas. Estas 3 cadenas van a contar como un punto alto. Y vamos a continuar trabajando dentro de este anillo mágico. Dentro de este anillo ahora vamos a hacer 15 puntos altos. Los 15 dentro de este mismo anillo. Ya aquí hicimos 15 puntos altos. Vamos a jalar esta tira que tenemos aquí en el centro para cerrar nuestro anillo. Y ahora vamos a terminar la vuelta haciendo un punto deslizado en esta tercera cadena que tenemos aquí. Cortamos el hilo y jalamos para cerrar. Aquí con las 3 cadenas que hicimos al inicio y los 15 puntos altos que acabamos de hacer, en total tenemos 16 puntos altos. Ahora para que nos quede bien cerrado este anillo, vamos a jalar un poco más nuestro hilo y hacemos un nudo aquí en la parte de atrás. Y ahora sí, vamos con la vuelta número 2. Vamos a empezar cambiando de tono. Vamos a introducir el gancho en cualquiera de estos puntos altos que tenemos. Cortamos y unimos el siguiente tono y en esta segunda vuelta vamos a estar haciendo puntos puff. Aquí en donde estamos vamos a empezar subiendo con 3 cadenas. Y en este mismo punto en el que estamos vamos a hacer nuestro primer punto puff. Para hacerlo vamos a tomar lazada, introducimos el gancho en el punto en el que estamos, tomamos lazada y pasamos por el punto y vamos a jalar nuestra hilaza. Y aquí la dejamos porque vamos a repetir dos veces más. Tomamos lazada, introducimos el gancho en el punto, lazada y pasamos y vamos a jalar. Y repetimos una última vez. Tomamos lazada, introducimos el gancho en el punto, lazada y pasamos y jalamos nuestra hilaza. Y ahora sí vamos a cerrar este punto. Vamos a tomar lazada y pasamos por todas las hebras que tenemos en el gancho. Lo cerramos haciendo una cadena. Y aquí ya tenemos listo nuestro primer punto puff. Ahora vamos a hacer una cadena. Y nos vamos a ir al siguiente punto. Lo que hagamos en este punto que sigue es lo que vamos a repetir en cada uno de los puntos que tenemos. Entonces vamos a tomar lazada, introducimos el gancho en el punto, lazada y pasamos y jalamos nuestra hilaza. Aquí lo dejamos porque vamos a repetir tres veces más. Tomamos lazada, introducimos el gancho en el punto, lazada y pasamos y jalamos nuestra hilaza. Y repetimos. Tomamos lazada, introducimos el gancho en el punto, lazada y pasamos y jalamos. Y vamos a repetir una última vez. Tomamos lazada, introducimos el gancho en el punto, lazada y pasamos, y jalamos nuestra hilaza. Y ahora sí cerramos nuestro punto puff. Tomamos lazada, pasamos por todas las hebras que tenemos en el gancho y cerramos haciendo una cadena. y aquí ya tenemos listo nuestro punto puff. Y repetimos. Hacemos una cadena, nos vamos al punto que sigue y aquí vamos a hacer nuestro siguiente punto puff. Recuerden que para hacerlo tenemos que introducir el gancho cuatro veces en el mismo punto. y tenemos que hacer un punto puff en cada uno de los puntos que tenemos. Ya que trabajamos en todos los puntos, vamos a terminar la vuelta haciendo una cadena y la cerramos haciendo un punto deslizado en esta tercera cadena que tenemos aquí. cortamos el hilo y jalamos para cerrar. Al final de esta vuelta tienen que tener 16 puntos puff en total. Y ahora vamos con la vuelta número tres. Vamos a empezar cambiando de tono. Para hacerlo introducimos el gancho en cualquiera de estos espacios de una cadena que tenemos entre estos puntos puff y cambiamos al tono que sigue. y vamos a empezar a trabajar dentro de este espacio en el que estamos. Vamos a empezar subiendo con tres cadenas y ahora dentro de este mismo espacio vamos a hacer tres puntos altos juntos. Para hacerlos vamos a tomar lazada, introducimos el gancho en el espacio, tomamos lazada y pasamos, volvemos a tomar lazada y pasamos por las primeras dos hebras que tenemos en el gancho. Y aquí lo dejamos, no lo cerramos porque vamos a repetir dos veces más. Tomamos lazada, introducimos el gancho en el espacio, lazada y pasamos, lazada y pasamos por las primeras dos hebras que tenemos en el gancho. Aquí lo dejamos y repetimos una última vez. Vamos a tomar lazada, introducimos el gancho en el espacio, lazada y pasamos, lazada y pasamos por las primeras dos hebras que tenemos en el gancho. Y ahora sí vamos a cerrar estos tres puntos juntos. Vamos a tomar lazada y pasamos por las cuatro hebras que tenemos en el gancho. Vamos a terminar de cerrar haciendo una cadena y aquí ya tenemos listo nuestro primer grupo. Ahora vamos a hacer una cadena y nos vamos a ir a este espacio de una cadena que sigue entre estos dos puntos. Y lo que hagamos dentro de este espacio es lo que vamos a repetir en cada uno de los espacios que tenemos. Dentro de este espacio que sigue vamos a hacer cuatro puntos altos juntos. Para hacerlos tomamos lazada, introducimos el gancho, lazada y pasamos, lazada y pasamos por las primeras dos hebras que tenemos en el gancho. Aquí lo dejamos porque vamos a repetir tres veces más. Lazada, introducimos el gancho, lazada y pasamos, lazada y pasamos por las primeras dos hebras que tenemos en el gancho. Y repetimos, tomamos lazada, introducimos el gancho, lazada y pasamos, lazada y pasamos por las primeras dos hebras que tenemos en el gancho. Y vamos a repetir una última vez. Tomamos lazada, introducimos el gancho en el espacio, lazada y pasamos, lazada y pasamos por las primeras dos hebras que tenemos en el gancho. Y ahora sí vamos a cerrar estos cuatro puntos altos juntos. Vamos a tomar lazada, y pasamos por las cinco hebras que tenemos en el gancho. Cerramos haciendo una cadena, y aquí ya tenemos listo nuestro segundo grupo. Y vamos a repetir, hacemos una cadena, nos vamos a este espacio que sigue, y dentro de este espacio hacemos cuatro puntos altos juntos. los cerramos, y hacemos una cadena. Y así vamos a continuar haciendo cuatro puntos altos juntos, en cada uno de los espacios que tenemos. ya que trabajamos en todos los espacios, vamos a terminar la vuelta haciendo una cadena, y la cerramos haciendo un punto deslizado en esta tercera cadena que tenemos aquí. Cortamos el hilo y jalamos para cerrar. Al final de esta vuelta tenemos que tener 16 grupos de puntos altos. Y ahora vamos con la vuelta número cuatro. Vamos a empezar cambiando de tono. Vamos a introducir el gancho en cualquiera de estos espacios de una cadena que tenemos entre estos grupos. Y unimos el siguiente tono. En esta vuelta vamos a empezar a darle forma de cuadro a nuestro granny. Entonces, en este espacio en el que estamos vamos a empezar subiendo con cuatro cadenas. Estas cuatro cadenas van a contar como un punto alto doble. Y dentro de este espacio vamos a tejer nuestra primera esquina. Para hacerla dentro de este espacio en el que estamos vamos a tejer dos puntos altos dobles más. Entonces vamos a tomar doble lazada. Introducimos el gancho en el espacio. Lazada y pasamos. Lazada y pasamos por las primeras dos hebras que tenemos en el gancho. Lazada y volvemos a pasar por las primeras dos hebras que tenemos en el gancho. Lazada y pasamos por las últimas dos hebras que tenemos en el gancho. Y aquí ya tenemos nuestro punto alto doble. Silencio. Y aquí ya tenemos un punto alto doble. Y así, vamos a hacer uno más. Entonces tomamos doble lazada. Introducimos el gancho en el espacio. Lazada y pasamos. Lazada y pasamos por las primeras dos hebras que tenemos en el gancho. Lazada y pasamos por las primeras dos hebras que tenemos en el gancho. Lazada y pasamos por las dos hebras que tenemos en el gancho. y aquí con las 4 cadenas del inicio y los 2 puntos que acabamos de hacer ya tenemos nuestro primer grupo de 3 puntos altos dobles ahora vamos a hacer 2 cadenas y dentro de este mismo espacio vamos a hacer 3 puntos altos dobles más entonces empezamos haciendo nuestro primer punto alto doble hacemos nuestro segundo punto alto doble y hacemos nuestro tercer punto alto doble y aquí ya tenemos lista nuestra primera esquina nuestras esquinas van a estar formadas de 3 puntos altos dobles 2 cadenas y 3 puntos altos dobles ya que la tenemos nos vamos a ir a este espacio de una cadena que sigue y dentro de este espacio hacemos 3 puntos altos los 3 dentro de este mismo espacio ya que los tenemos nos vamos a este espacio que sigue y vamos a repetir dentro de este espacio hacemos 3 puntos altos y ya que los tenemos vamos a repetir una última vez nos vamos a este espacio que sigue aquí hacemos 3 puntos altos entonces aquí hicimos una esquina y después 3 grupos de 3 puntos altos ahora vamos a repetir esta secuencia nos vamos al espacio que sigue y dentro de este espacio hacemos la siguiente esquina recuerden que las esquinas las vamos a hacer tejiendo 3 puntos altos dobles hacemos 2 cadenas y dentro de este espacio hacemos otra vez 3 puntos altos dobles aquí ya tenemos lista la segunda esquina ahora nos vamos al espacio que sigue y hacemos 3 puntos altos y repetimos y repetimos nos vamos al espacio que sigue y hacemos 3 puntos altos y vamos a repetir una última vez nos vamos al espacio que sigue y hacemos 3 puntos altos y ahora aquí ya que hicimos la esquina y 3 grupos de 3 puntos altos en el espacio que sigue vamos a tejer la siguiente esquina y vamos a repetir esta secuencia hasta que hayamos trabajado en todos los espacios y ya que trabajamos en todos los espacios vamos a cerrar la vuelta haciendo un punto deslizado en esta cuarta cadena que tenemos aquí cortamos el hilo y jalamos para cerrar y ahora vamos con la vuelta número 5 que es la última vuelta de nuestro grano vamos a empezar cambiando de tono introducimos el gancho en cualquiera de estos espacios de 2 cadenas que tenemos en las esquinas y unimos nuestra hilaza y en este espacio en el que estamos vamos a empezar tejiendo nuestra primera esquina entonces vamos a empezar subiendo con 4 cadenas estas 4 cadenas cuentan como un punto alto doble dentro de este mismo espacio vamos a hacer 2 puntos altos dobles más ya que los tenemos hacemos 2 cadenas y dentro de este mismo espacio hacemos 3 puntos altos dobles más y aquí ya tenemos lista nuestra primera esquina ahora nos vamos a ir a este espacio que tenemos aquí entre esta esquina y este grupo de puntos altos y dentro de este espacio vamos a hacer 3 puntos altos los 3 dentro de este mismo espacio y repetimos nos vamos al espacio que sigue y hacemos 3 puntos altos y repetimos nos vamos al siguiente espacio y hacemos 3 puntos altos y vamos a repetir una última vez nos vamos al espacio que sigue y aquí hacemos 3 puntos altos aquí en total después de la esquina hicimos 4 grupos de 3 puntos altos y aquí ya llegamos a la siguiente esquina entonces dentro de este espacio de 2 cadenas nos toca hacer nuestra siguiente esquina recuerden que para hacerla tenemos que tejer 3 puntos altos dobles 2 cadenas y 3 puntos altos dobles todo dentro de este mismo espacio y ya que tenemos terminada la segunda esquina vamos a repetir nos vamos al espacio que sigue y hacemos 3 puntos altos nos vamos al espacio que sigue hacemos 3 puntos altos nos vamos al siguiente espacio hacemos 3 puntos altos y nos vamos a este espacio que sigue y hacemos 3 puntos altos y aquí ya llegamos a la siguiente esquina entonces dentro de este espacio de 2 cadenas vamos a tejer la tercera esquina hacemos 3 puntos altos dobles 2 cadenas y 3 puntos altos dobles y así vamos a repetir este patrón hasta que hayamos trabajado por toda la vuelta ya que trabajamos en todos los espacios vamos a cerrar la tercera esquina vamos a cerrar la vuelta haciendo un punto deslizado en esta cuarta cadena que tenemos aquí cortamos el hilo y jalamos para cerrar y así es como nos queda terminado nuestro primer granny este granny mide 11 por 11 centímetros dependiendo del material que estén utilizando puede que su granny quede más grande o más chico y tenemos que tejer 3 granny más exactamente igual a este para poder formar nuestra cangurera entonces aquí tenemos que tejer 3 granny más como este y ya que los tengamos vamos a empezar a armar y ya que tenemos 4 granny terminados vamos a empezar a coser nuestra cangurera aquí vamos a tener un granny en frente del otro estos 2 granny van a ser el centro de nuestra cangurera y estos granny de los lados los vamos a doblar a la mitad para irle dando forma los vamos a acomodar de esta manera y esta es la forma que va a tener nuestra cangurera vamos a empezar cosiendo estos 2 granny del centro de aquí de la parte de abajo entonces vamos a tomar estos 2 granny y los vamos a unir de esta orilla ustedes lo pueden unir como ustedes quieran yo los voy a unir de la siguiente manera los voy a poner así revés con revés y utilizando una aguja lanera y un pedazo de hilaza vamos a empezar a coserlos introducimos la aguja en esta esquina y ahora vamos a coserlo introduciendo la aguja en esta hebra que nos queda aquí afuera de este punto nos vamos al otro granny y tomamos esta hebra que tenemos aquí adentro de este punto y pasamos nuestro hilo y repetimos tomamos esta hebra de afuera de este punto y tomamos esta hebra que tenemos aquí adentro de este punto y pasamos la aguja y así vamos a repetir tomando estas hebras que nos quedan aquí más pegado al centro de cada uno de los puntos hasta que hayamos cosido toda esta orilla ya que cosimos todos los puntos vamos a terminar introduciendo la aguja en esta esquina que tenemos aquí arriba y hacemos un nudo para cerrar nuestra costura y así es como nos quedan unidos estos dos grannies ahora nos vamos a ir a esta esquina en donde iniciamos para hacer también un nudo de este lado voy a estar introduciendo un gancho y con el gancho tomamos esta tira que tenemos aquí abajo y hacemos un nudo también y aquí ya nos quedaron unidos estos grannies del centro ahora les voy a mostrar cómo vamos a coser los grannies de los lados los grannies de los lados recuerden que van a ir doblados a la mitad entonces la mitad del grannie va a ir cosido en la parte de atrás y la otra mitad aquí en la parte del frente entonces vamos a empezar tomando este grannies del frente y ponemos este grannies de un lado aquí en la parte de atrás para estarlo cosiendo por esta orilla y vamos a repetir introducimos la aguja por esta esquina nos acomodamos y empezamos a coserlos de la misma manera que cosimos los grannies del centro hasta que lleguemos a la siguiente esquina ya que cosimos toda la orilla y llegamos a esta esquina de aquí abajo vamos a doblar nuestro grannies y lo vamos a continuar cosiendo aquí al grannies que tenemos atrás entonces aquí para que no se pierdan pueden poner un segurito agarrando estas dos esquinas y vamos a continuar cosiendo toda esta orilla de aquí volteamos nuestra pieza y aquí a partir de la esquina en donde nos quedamos vamos a continuar cosiendo de la misma manera hasta que lleguemos a la siguiente esquina aquí ya cosimos toda esta orilla y llegamos a esta esquina y ya sólo vamos a hacer un nudo aquí arriba para asegurar nuestra costura y así es como nos queda cosido este grannies de al lado y ahora tenemos que repetir para coser el grannies del otro lado ya que cosimos nuestros grannies así es como se debe de ver nuestra cangurera recuerden que la cosimos primero de aquí de la parte de abajo estos grannies del centro y después cosimos estos grannies de los lados ahora vamos a continuar trabajando en la parte de arriba de nuestra cangurera aquí arriba vamos a hacer dos vueltas en punto gran entonces vamos a empezar uniendo nuestra hilaza en cualquiera de estos espacios que tenemos yo la voy a unir en este espacio de la esquina y aquí en donde estamos vamos a empezar subiendo con tres cadenas estas tres cadenas van a contar como un punto alto y ahora dentro de este mismo espacio en el que estamos vamos a hacer dos puntos altos más y aquí ya tenemos nuestro primer grupo de tres puntos altos ahora nos vamos a este espacio que sigue entre la esquina y este grupo y aquí hacemos tres puntos altos y repetimos nos vamos al espacio que sigue y hacemos tres puntos altos nos vamos al espacio que sigue y hacemos tres puntos altos y así vamos a repetir en cada uno de los espacios que tenemos ya que trabajamos en todos los espacios vamos a cerrar la vuelta haciendo un punto deslizado en esta tercera cadena que tenemos aquí y ahora vamos con nuestra segunda vuelta de punto grande nos vamos a ir a este punto que sigue y hacemos otro punto deslizado nos vamos a este punto que sigue y hacemos un punto deslizado y nos vamos a este espacio que tenemos aquí entre estos dos grupos y hacemos otro punto deslizado y aquí vamos a empezar la vuelta que sigue vamos a subir con tres cadenas dentro de este mismo espacio hacemos dos puntos altos más ya que los tenemos nos vamos al espacio que sigue y hacemos tres puntos altos y repetimos nos vamos al espacio que sigue y hacemos tres puntos altos y así vamos a repetir por toda la vuelta ya que trabajamos por toda la vuelta vamos a cerrarla haciendo un punto deslizado en esta tercera cadena que tenemos aquí y ahora vamos a hacer unas vueltas de punto bajo entonces aquí en donde estamos vamos a empezar subiendo con una cadena y a partir de este punto en el que estamos vamos a empezar a hacer puntos bajos y vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos ya que hicimos puntos bajos por toda la vuelta vamos a cerrarla haciendo un punto deslizado en este primer punto que hicimos y vamos a hacer dos vueltas más de punto bajo entonces subimos con una cadena y a partir de este punto en el que estamos empezamos a hacer puntos bajos y hacemos un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos y en total tenemos que hacer tres vueltas de puntos bajos aquí ya terminé las tres vueltas de puntos bajos y ya que las tenemos terminamos haciendo un punto deslizado en este primer punto bajo que hicimos cortamos el hilo y jalamos para cerrar y ahora vamos a tejer nuestra asa vamos a empezar marcando aquí en la parte de los lados el ancho que queremos que tenga nuestra asa en mi caso yo aquí marqué seis puntos y estos mismos puntos los marqué del otro lado estos seis puntos equivalen a tres centímetros de ancho aproximadamente vamos a comenzar a tejerla de este lado vamos a introducir el gancho en este primer punto que marcamos y unimos nuestra hilaza subimos con una cadena y a partir de este punto en el que estamos empezamos a hacer puntos bajos y hacemos un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos hasta que lleguemos al siguiente marcador aquí ya llegué al siguiente marcador y voy a hacer mi último punto bajo en este punto en donde lo tenía ya que terminamos vamos a comenzar la siguiente vuelta subiendo con una cadena giramos y a partir de este punto empezamos a hacer puntos bajos y hacemos un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos y repetimos subimos con una cadena giramos y hacemos un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos y así vamos a continuar haciendo vueltas de puntos bajos hasta que nuestra tira tenga el largo que queramos en mi caso yo continúo haciendo vueltas hasta que esta tira midió 65 centímetros de largo aproximadamente y ya que tenemos el largo que queremos la vamos a coser del otro lado nos aseguramos de que nuestra tira no esté torcida subimos con una cadena giramos y vamos a poner esta tira aquí por la parte de adentro de nuestra cangurera introducimos el gancho en este primer punto tomando ambas partes y empezamos a hacer puntos deslizados y vamos a hacer un punto deslizado en cada uno de los puntos que tenemos ya que terminamos vamos a cortar el hilo y jalamos para cerrar y así es como nos queda terminada esta tira y ya solo nos falta coser nuestro cierre aquí en la parte de en medio vamos a empezar tomando nuestro cierre lo abrimos y lo vamos a acomodar aquí adentro de nuestra cangurera y lo vamos a ir asegurando poniéndole alfileres tenemos que asegurar ambas partes del cierre aquí en nuestra cangurera y ya que lo tenemos acomodado vamos a empezar a coserlo yo voy a estar utilizando hilo y aguja de coser y lo voy a estar cosiendo de la siguiente manera gracias y ya que cosimos nuestro cierre por toda la orilla así es como nos queda terminada esta cangurera muchas gracias por ver este video y no olviden suscribirse para más tutoriales muchas gracias y最後 aquí